La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el Abierto, en esta mañana de martes, en Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo. Iñaki, que yo le puse abierto a este tramo de radio porque tú le llamabas Abierto. Pues en efecto sí, Abierto, porque quería decir que no nos íbamos a limitar solamente a analizar las cosas con unos cuantos expertos, sino que íbamos a estar abiertos a la posibilidad de que aquello fuera interrumpido permanentemente por lo que fuera a ocurrir. Y así como ahora se hace, se va mezclando la información, se va además apuntando cada uno de los temas antes de la opinión, recordando de nuevo los elementos informativos que lo alimentan. Esa era la intención, evitar que fuera una reunión cerrada de expertos o de analistas, sino que estuviera permanentemente abierto a esto. Hay emoción ahora, Iñaki, en muchísimas casas, y te lo digo porque hay mucha gente que nos está escribiendo a nuestros teléfonos, a nuestros WhatsApps y la sensación que ha tenido la gente cuando a las 8 de la mañana, Iñaki ha dicho, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, ha sido de emoción por tantos años, despertándonos con Iñaki dando la hora. Y tú decías antes, yo siempre, incluso hoy, he tenido ese pellizquito cuando se ha encendido la luz roja. Incluso si hubiera un mecanismo que permitiera saber si se tiene o no se tiene, en cuanto se dejara de tener, tendría uno que abandonar este trabajo. Yo desde el primer hasta el último día, igual, cuando yo oía el cariñón de la SER, oía la sintonía del programa, veía que se encendía la luz roja, automáticamente tenía un gran calambre, porque yo nunca he olvidado que nos están oyendo, nunca he olvidado. O sea, a mí que haya mucha gente aquí, a mí eso no me distrae. O sea, yo sé que hay un señor en Burgos que está en este momento en un coche, y a mí nunca se me ha olvidado eso. Entonces, la sensación al encenderse la luz de que ya estaba en contacto con ese señor de Burgos me producía siempre, y hoy también, un pellizco. Ponerse al frente de este programa Iñaki es de una gran responsabilidad. A mí me parece que sí, por una razón sobre todo. Bueno, es un programa importante, en una cadena de radio importante, ¿no? Pero además, cuando no se han celebrado reuniones previas que valoren las cosas, solo en la madrugada tienes que marcar criterio, establecer las prioridades de las cosas, ¿no? Elegir qué es descartar y ordenar. Normalmente en los medios de comunicación se suele decidir de una manera relativamente asistida una reunión de directores de cultura, de sociedad, de economía, jefe de informativo, menos en este tramo. Este es un tramo en el cual, uno solo, con sus compañeros, en la mañana, sin reuniones previas, ni nada de nada, de todo lo que hay, él establece orden y prioridad. Que normalmente, además, suele embarcar bastante ruta para el resto del día, ¿no? Es por eso, a mi juicio, un tiempo radiofónico que tiene una especial... exige una especial responsabilidad. Yo creo especial criterio. Tener mucho criterio y tener mucha conciencia y mucha responsabilidad. En esta casa y en todas las demás, ¿no? Sí, creo que es especialmente difícil por eso. ¿Sigue teniendo aquí la radio el mismo papel que tenía hace años para informarse? La información en la radio es que esto lo ha dicho la radio. ¿Esto sigue siendo así, tú crees? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que ahora ha cambiado todo en el sentido de que, al haber mil millones de señales procedentes de todos los lugares, lo de medios de comunicación de masas tendríamos que empezar casi a matizarlo, ¿no? Medio de comunicación de nichos. Las masas, en cierto sentido, se han reducido, se han redistribuido. Pero la calidad de la comunicación radiofónica es igual. Porque llega a un sitio especial y porque se emite a la temperatura humana. Es decir, es una... La comunicación requiere, básicamente, acertar con la temperatura de la comunicación. Hay gente que comunica a una temperatura demasiado fría y hay gente que comunica a una temperatura excesivamente caliente. La temperatura humana, ¿no? En la que está, no olvidando que los que están escuchando están siempre concediéndonos el segundo plano. El primer plano es la vida. Yo digo, si hay un medio que te obliga a ser humilde, es la radio. Porque es el único medio de comunicación en el que ocupas la segunda voz. La primera voz la ocupa la gente viviendo. Mari Carmen, que se va al taxi. Juan, que te... En la ducha. Pepito, le lleve a C.A. Bermúdez, y detrás de eso estamos nosotros. Los demás medios de comunicación, no, te obligan a detener la acción. Tú detienes la acción porque vas a ver un periódico. Detienes la acción porque vas a ver la televisión o porque vas a ver el ordenador. Este no. Tú no detienes la acción. Es como un tic-tac que sigue andando al tiempo que la gente... No olvidar que el protagonismo lo tiene la gente en su acción vital y tú acompañándose el ordenador. Es clave. Y entonces, como ocurre eso, que a la gente le pillas a una temperatura humana y le pillas además sin comprometerle a que lo deje todo, sino aceptando sencillamente tu papel, pues yo creo que provoca esta sensación de cálida, de amistad, que hace que sea un medio caliente. Tú has visto que a la radio se le puede querer. Es difícil que una persona diga que le quiero mucho al país, que le quiero al mundo. Le puede admirar, le puede importar. La televisión produce efectos restallantes, ¿no? Pero la radio se puede convertir en un elemento extremadamente querido porque lo vives en un secreto un poco íntimo y personal. Ya sabes, si lo digo mucho e insisto mucho y hoy vuelvo a insistir, buscamos una palabra para definir la relación entre la radio y sus oyentes. Porque es una relación de familia, evidentemente. O sea, un medio que se mete en tu coche, se mete en tu cocina, se mete en tu baño, se mete en tu cama, tiene que tener algún tipo de vinculación más allá de la pura oferta. Está muy vinculado a ti, ¿no? Pero claro, no somos cuñados, no somos primos, no somos tíos, somos algo. Entonces, yo le dije un día a buena frente, ¿me quieres hacer el favor, tú que eres ingenioso, de dar con la palabra que decías? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene esa relación? Entonces, es por eso que la radio sí mantiene todavía esa capacidad de alcanzar el punto en el que está la confianza, ¿no? Es más fácil llegar a la confianza. Y por eso hay que tener también cuidado con eso, porque uno de los... Lo que más me angustia a mí es que la radio, siendo un medio que tiene una vocación muy transversal, de nacimiento, así como los periódicos son productos intelectuales, que nacen con una definición muy afinada, la radio tiene una vocación mucho más abierta, más transversal, y las circunstancias de la vida, de la política, de los encanallamientos, de muchas cosas, se han ido estableciendo rincones en los cuales, pues, entre que nos hemos metido y que nos empujan a entrar y en que ya no nos dejan salir y todo esto, pues, convierten, a mi juicio, en uno de los problemas. Tendríamos que intentar, en el medio de lo posible, aunque ahora es imposible, tratar de avanzar en la recuperación de la mayor transversalidad posible. Las sociedades las necesitan y muy pocas cosas, como la radio, puede jugar en el terreno de la transversalidad, aunque ahora no lo parezca. Por eso también necesitamos la complicidad de los oyentes, ¿no? Sí. Para esa transversalidad. Sí, no, son tiempos de historia, pero en general, en la comunicación radiofónica, hay una confianza, una relación de corte muy familiar, muy afectiva, muy afectuosa, que le da un poder, en todo caso, sea cual sea la circunstancia, que lo mantiene. Y luego ya digo, lo de la transversalidad sería un objetivo en otro momento, o en otro momento no, desde ahora, pero... Decía Iñaki que le puso abierto a esta sección porque tenían que pasar cosas y todo lo que pasara estaba presente en este abierto. Y aquí habla de los oyentes. Entre los oyentes estábamos y están compañeros de profesión. Yo no podía empezar la mañana sin escuchar qué ha dicho Iñaki o pon la radio, pon la radio a ver qué dice Iñaki cuando pasaba alguna cosa. De las cosas que interrumpían el devenir o el esquema que tú tenías de la cabeza, los atentados de ETA eran de lo peor. Hombre, con mucha diferencia. Los atentados de ETA no sólo rompían desordenando de una forma absoluta todo lo que con tanto cuidado se había preparado, sino que además lo rompían en todos los planos. A mí, siendo vasco, me rompían en un plano muy íntimo y muy profundo, me hacían polvo, ¿no? Pero luego, además, es que desordenaban de una manera extraordinaria todo y enloquecían todo, te sacaban de la serenidad, tenías que mantenerla con dificultad y era el momento en el que la radio podía acreditar más su condición de trabajo hecho en equipo. Yo recuerdo una experiencia que brevemente la puedo contar. Estábamos en Santander haciendo un día un programa que estaba lleno de estudiantes, el lugar donde hacíamos el programa en la Universidad de Menéndez Pelayo y en pleno programa de pronto surgió la noticia, era como las 11 de la mañana, un atentado y en ese momento cuando se produjo el atentado gran conmoción noticia del atentado hago un gesto y el técnico inmediatamente pone en primer plano música. Cierro el micro como estábamos haciendo una especie de clase con los estudiantes en las pausas pues yo hablaba con los chicos ellos me preguntaban ¿por qué has hecho esto? ¿por qué hay los otros? Y se decía mirad ¿habéis visto que he hecho un gesto así y ha sonado música? ¿Qué quiere decir? Que estaba previsto en todo momento que algo pudiera interrumpir el discurso y tenía que estar prevista cualquier cosa porque no podía salir Macarena algo que tuviera una temperatura templada os voy a contar en este momento queridos alumnos lo que está pasando ahora en la radio Ángeles afuera está buscando material una unidad móvil está yendo a rentería una de tal y Sallas la fuente va a venir con un papel pan 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 cuando pasó un ratito que yo calculé que habían dado como el que se tiera por una ventana con la seguridad de que abajo los bomberos han desplegado la loneta micro pedí y con toda naturaleza Ángeles Isaías unidad móvil pan 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 dije chicos habéis descubierto ahora que la radio es un trabajo de equipo y que las cosas aunque pueden parecer muy individualizadas incluso se presentan con la bandera de un nombre y un apellido está construido un equipo y solamente de esa forma se podían más o menos sobrellevar los desórdenes psicológicos organizativos profesionales del atentado era horrible era un horror pasaba muy a menudo además en las horas de primeras de hoy por hoy y es por supuesto lo peor con muchísimo de todo Iñaki ¿tú crees que también la relación con los políticos ha cambiado con el tiempo y te lo digo porque yo he compartido productora contigo Lala por ejemplo Lala trabajaba contigo en el hoy por hoy luego estuvo conmigo en hora 25 y me decía es que nosotros llamábamos a los políticos a las 6 de la mañana y se ponían al teléfono ¿tú crees que esto yo te afirmo esto ha cambiado ¿qué sensación tienes tú? Claro yo sé lo que me pasaba a mí no sé lo que te pasa a ti ¿no? Sí nosotros teníamos bastante bastante confianza en que nuestra nuestra llamada fuera a ser atendida si ahora lo es o no lo es no lo sé de todas maneras lo más difícil ya no en la radio sino en el oficio en general para mí ha sido también mantener la distancia o sea yo he creído que la temperatura es importante y la distancia es muy importante a una determinada distancia las cosas se estropean totalmente ¿no? yo a veces he preferido incluso no sé si era un buen negocio he preferido perder posibilidades informativas para mantener una distancia con los políticos nunca he tenido una relación demasiado próxima con los políticos nunca lo he tenido porque desconfiaba de mí creía que me iba a comprometer afectivamente mucho y que sí, sí era importante mantener esa distancia no sé ahora cuál es la situación uno no puede ser amigo de los políticos uno no puede ser amigo de los políticos yo no lo he sido no lo he sido he procurado mantener siempre una especial distancia contando siempre la famosa parábola de Schopenhauer de Puskampil de Puskampil lo he contado miles de veces dos puercos pines en la noche helada ateridos de frío se acercan buscándose porque se necesitan dar calor a cierta distancia se destruyen con los puercos a pines acertar con la distancia en que te dé el calor suficiente y no tanto como para que te maten la distancia del puercospin es muy difícil pero yo lo he creído así pero repito no porque crea que no se puede tener una especial relación es porque yo creía que yo no podía tener una especial relación yo he conocido periodistas extraordinarios que han tenido una relación de amistad y de relación perpetua con los políticos yo no lo juzgo incluso he conocido periodistas que son militantes de partidos políticos yo no he sido capaz tal vez porque como digo me parecía que me iba a comprometer efectivamente demasiado con ellos si estaba cerca y tenía que mantener una especial distancia siempre ha sido así creo que en general la clave de todas estas cosas como digo y insisto mucho es acertar con el punto el punto de temperatura de la comunicación el punto de distancia con los políticos para poder estar suficientemente cerca y suficientemente pero no tan cerca como para haber sido abducido por esa especie de atracción de ese imán tan brutal que además ahora es especialmente peligroso porque como digo como se han colocado las cosas en los extremos se las han colocado con trincheras tan agudas que siempre la ha sabido no te creas que es nuevo pero que cada día están más así pues hay que tener un poquito más de cuidado ¿cómo se escucha la radio desde el otro lado? pues con mucha atención yo cuando digo y que escucho la radio siempre trato de adivinar esto esta gente sabe que le están escuchando esta gente se le ha olvidado que le están escuchando tengo una especie de rada para detectar yo digo cualquier radio en el coche y digo estos que están hablando por la radio no se acuerdan de que les están escuchando estos sí se acuerdan de que les están escuchando porque para mí lo más importante era que no se nos olvidara que nos estaban escuchando o sea que nuestro trabajo no estaba ni para Polango ni para el país ni para el PSOE ni para la DAL sino para ese señor de Burgos que estaba ahí y eso necesitas tener muy en cuenta eso y muy afinada la imaginación para que no se te olvide en el transcurso del día se te escapa y tienes que volver y entonces pues así se escucha y yo lo escucho con esa atención digo ¿se están acordando de mí o no se están acordando de mí? ¿se están acordando que están trabajando para mí? ¿que han madrugado para servirme de algo a mí o se les ha olvidado que se han levantado para servirme a mí y están pensando en servir otras cosas otras vanidades otras historias pero soy un enorme aficionado a la radio desde muy niño hasta hoy y la escucho con muchísima atención y esta y todas esta más y me sigue produciendo el mismo placer enorme pues espero que no te decepcionemos Iñaki entre los emocionados y las emocionadas estoy yo también esta mañana para mí ha sido de una emoción indescriptible escuchar aquí a tu lado tocándote prácticamente esas son las 8 o las 7 en Canarias pues yo también quiero decirte que he percibido de los oyentes porque la gente no lo sabe pero tú sí al oyente se le ve desde aquí se le ve al oyente yo lo veo perfectamente si te acuerdas de que existe lo ves y entonces yo esta mañana me he acordado de los oyentes los he visto y les les agradecido que estén ahí y les envío un abrazo muy grande pues déjame que solamente salude delante de ti porque yo creo que todos están siguiendo con la misma emoción a Josep Ramoneda Josep, buen día hola, buenos días buen día he rejuvenecido un poco de pronto he pensado pero ¿dónde estás? o sea, estás un montón de años menos ¿no? y bueno y evidentemente han venido muchos recuerdos y uno que me pesa mucho y que recordarás seguro es el día del atentado de la estación de Atocha que compartimos y que tú y que tú administraste de una manera realmente tremenda es de los días que uno tienes razón en la potencia de la radio no sé no sé si lo tiene en otros medios va al oído pero es que para mí la cosa misteriosa es que te llega al oído la voz de una persona sin verla con lo cual pero amigo ¿sabes por qué? mira en el sur hay mucha gente que dice he sentido te he sentido dicen ayer te sentí dicen y todos consideramos que es una manera un poco pues en fin inadecuada de decirte he oído y no es tan inadecuada no claro a través de ellos se dice mucho tú prueba a coger la fotografía de un ser querido que ha fallecido y se te pone de pie un vídeo y se te pone de pie escucha su voz y ya verás como de pronto no solo se te pone de pie sino que parece que te empieza a respirar la radio tiene una capacidad específica muy directa al corazón al cerebro y sí aquel día como voy a olvidar Josep pues Josep Ramonero que compartió horas y horas de tertulia con Iñaki Eduardo Madina muy buenos días ¿qué tal? buenos días también aquí escuchando al maestro y Cristina Monge muy buenos días mil gracias vaya regalazo que nos habéis hecho esta mañana a nosotros y a todos los que nos están escuchando bueno es un placer muchísimas gracias Iñaki muchísimas gracias hasta luego un beso bien grande en el abierto Eduardo Madina Cristina Monge Josep Ramoneda y Ángeles Caballero buenos días buenos días que ha estado aquí escuchando atentamente yo tengo el calambre el calambre que decía Iñaki Gabilondo que no sé cómo voy a soltar el pellizco que no te lo vas a quitar porque claro hablando de radio y de los hábitos y de lo que significa la radio en nuestras vidas y ayer le decía Ángeles seguro que tú tienes algo que contar porque todos tenemos algo que contar con nuestra vinculación con la radio si es verdad que es muy es muy extraño además yo creo que ejemplos como los nuestros ese híbrido de oyente y al mismo tiempo como persona que tenemos la suerte de estar y yo en mi caso el regalo que me dais dejándome estar aquí de vez en cuando yo pensaba en eso en lo importante que son los sonidos y las voces en la radio pero al mismo tiempo hay otro montón de sentimientos incluso de sentidos que se nos mueven por ejemplo como oyente viajo a mi infancia y recuerdo por ejemplo el olor a cocido en la casa de mi tía y sus carcajadas y atención desmedida escuchando la saga de los porretas o sea me he ido hace unos cuantos años recuerdo siempre la voz de mi madre preguntándose y quejándose un poco cómo es posible que la niña que soy yo estudie si siempre tiene puesta la radio si así no hay quien se concentre y mi padre diciéndome que si lo había dicho la radio poco más que era palabra de Dios las señales horarias marcando mis rutinas y probablemente las rutinas de todos también las de ese señor de Burgos de los que hablaba Gabilondo son las 6 de la mañana tienes que ducharte son las 7 ya deberías llevar tres paradas de metro o son las 23 horas y volverás a quedarte dormida con la radio puesta es también entrar en un taxi y pedirle al conductor que suba el volumen por favor porque está pasando algo importante y también es entrar en un taxi y pedirle al conductor que quite según qué emisora que hoy no tienes ganas de sacar el lanzallamas del bolso pienso en mi suegro aquel día que tanto lamentó la muerte de Carlos Llamas la voz que le acompañó durante tantas noches es la persona que comparte mi vida que hizo prácticas en esta misma emisora hace un porrón de años son mis hijos ahora haciéndonos que lleguemos tarde a comer los sábados porque hay que escuchar quién es el número uno de los 40 principales y son mis hijos otra vez y soy yo llorando de risa mientras recorremos Fuerteventura escuchando a Berto y Buenafuente soy yo también refugiada en la cocina escuchando los chistes de los periodistas deportivos que me aligeran el duelo y me salvan de la locura durante el confinamiento soy yo miope perdida que salta de la cama cada mañana se pone las gafas y enciende la radio que es mi verdadera cafeína es la radio que me ha llevado de viaje en el sentido literal y figurado del término que me ha hecho llorar delante y detrás de un micrófono a toda la gente que me ha permitido conocer de cerca o lejísimos pero como si estuvieran a mi lado la radio que me lo ha contado todo y hasta a mí misma que ahora me deja desayunar contigo Ángels Barceló y cenar con Aymar Bretos así que por muchos años más felicidades ahora os preguntaré a vosotros por la radio porque además hoy quiero cuadrar los tiempos porque en todos los boletinos horarios va a haber también sorpresas en esta radio pero Ramoneda ha rejuvenecido ¿cuántos años estás quitando encima? pues solo hace falta que cuentes el tiempo que hace que no está Ñaki por aquí pues mira tantos como llevo yo aquí bueno no al frente de este programa o sea yo llevo 20 años ya en la radio contigo he crecido no he envejecido he crecido ¿cuánto tiempo estuviste tú con Iñaki en el abierto? no te lo sabría decir pero muchos años sí muchos años no 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 te sabría decir porque podría exagerar con las ganas que me han venido encima de aquella época pues podría exagerar te podría decir 20 años pero quizás fueron 10 o 12 momentos de nostalgia total voy a hacer una cosa voy a vamos a irnos a la pausa y al boletín de las 9 a la vuelta no te vayas todavía Ángeles porque sí que quiero además que tanto Cristina como Edu como el propio Ramoneda nos hablen de la radio en sus vidas pero sobre todo el papel que ha jugado la radio a la hora de informarse en la información en el abierto Eduardo Madina Cristina Monge Josep Ramoneda y sigue aquí con nosotros también Ángeles Caballero hablando de la radio después de la emoción que hemos vivido desde las 8 de la mañana con la presencia aquí de Iñaki Gabilondo alguien que ha estado durante tanto tiempo al frente de este programa y empezaba hablando con Ramoneda porque creo que Ramoneda ya estaba con Iñaki cuando Iñaki hacía el hoy por hoy él mismo recordaba hace 20 años que Iñaki ya no está al frente de este programa pero el papel de la radio en nuestras vidas primero la parte emocional que es un poco lo que describía Ángeles Caballero pero también la parte bueno lo que nos ha servido lo que nos sigue sirviendo lo que sigue sirviendo este medio para informarnos Edu pues sí bueno yo creo lo habéis definido muy bien en ese mágico diálogo que habéis tenido él y tú que ya podría repetirlo todos los martes porque ha convertido en un día súper especial Ángeles ese mano a mano tuyo con Iñaki bueno tenía toda la razón en un sentido que me ha encantado porque yo no tengo vinculado el periódico con el que me he educado que es el diario El País ni la televisión con la que me he educado desde la construcción de mi visión de la realidad ningún medio remite a un ámbito tan íntimo como la cadena SER que es la radio que ha sonado en mi casa desde que nací si busco en mi memoria más íntima de mi infancia de mi juventud está la cocina de mi casa la cocina de mis abuelas en Bilbao en Hortuella un municipio de la margen izquierda de Vizcaya y siempre está la voz de Iñaki Gabilondo estaba la voz de Iñaki Gabilondo en alguna de las mañanas más importantes de mi vida de las más significativas casi siempre ha estado en un ámbito como desde dentro no desde fuera tengo imágenes de televisión te tengo a ti misma en el día del 11 de septiembre en una pantalla de televisión pero la veo más lejos que cuando te tengo a ti en el micro de la SER que estás como más dentro así que eso tiene algo que se mete mucho más y es un medio que nos constituye más por dentro otros medios de comunicación otras maneras de informarnos nos constituyen un poco más por fuera y esa diferencia yo creo que ha estado muy están los teléfonos de Cristina de todos nosotros aquí porque llevan desde la entrevista que le has hecho a Iñaki pues todo el diálogo que habéis hecho toda la mañana mucha gente escribiendo ha quedado precioso todo Cristina bueno pues es que mil gracias insisto por el regalazo que nos habéis hecho a los que estamos aquí y a los que nos están escuchando ha sido realmente mágico y tengo que decirte que a los 8 de la mañana cuando venía caminando escuchaba Iñaki y realmente el estómago me ha hecho una cosa rara y se me ha puesto una sonrisa idiota que yo pensaba la gente que me mire por la calle dirá esta que le pasa decía él cómo podemos definir la relación que tenemos con la radio de alguna forma una radio es la compañía que tú eliges y la compañía que tú eliges de carácter casi permanente más ahora que vamos todos por la calle con los cascos con el móvil escuchando yo tengo que decir que escucho la radio generalmente no llevo música llevo radio llevo esta cadena pero también cuando te toca viajar te toca estar lejos de casa eso que te recuerda la normalidad eso que te conecta con tu yo con tu familia con tu gente con tu ciudad con tus cosas es esa emisora de radio que tienes siempre puesta con la que te despiertas estando donde estés en cualquier lugar del mundo y para que eso pase tiene que haber una cosa fundamental y algo que además a día de hoy no abunda que es la confianza entonces tú eliges una compañía porque te genera confianza entonces durante muchos años Iñaki Gabilondo Carlos Francino Pepa Bueno Ángels Barceló nos han generado muchísima confianza y nos la siguen generando y por eso eliges esa compañía entonces en momentos cruciales pues bueno pues en mañanas trágicas como la del 11M mañanas convulsas me estaba acordando Ángels del 24 de julio del año pasado al día después no perdón del 29 de mayo del año pasado el día siguiente de las elecciones municipales cuando de repente se anunció el adelanto del 23 de julio de las elecciones generales que había una convulsión en este plató bueno de hecho tú te hiciste famosa con aquel meme llevándote las manos a la cabeza pues son momentos en los que efectivamente tú eliges escuchar a alguien en quien confías y por eso la radio yo creo que tiene esa magia y tiene esa conexión tan potente y eso es lo que explica que hoy estemos aquí todos con los whatsapps petaos de mensajes mi amiga Isabel diciéndome por primera vez en la vida tengo envidia de ti entonces pues bueno pues sí Isabel te entiendo perfectamente yo quiero poner en valor algo que ha dicho Iñaki Gabilondo que me parece muy importante que es el trabajo en equipo este trabajo hacer radio no se entiende sin el equipo y yo aquí delante sola no podría hacer el programa hoy por ejemplo Sergio Soto está de vacaciones y ha venido aquí porque forma parte del equipo y un día emocionante para todos él quería compartirlo con todos nosotros Iñaki contaba el día que haciendo un programa de cara al público hubo un atentado de ETA y yo recuerdo la noche de los atentados de París del atentado del Bataclan y del Stade de France que además era una noche que jugaba la selección española de fútbol y en la redacción quedábamos un equipito de guardia y yo quedaba yo soy ahora 25 y me quedé y éramos estaba Pablo Morán me acuerdo perfectamente estaba yo estaba Nacho y estaba José que ahora hace cine y antes estaba en redes y cuando nos dimos cuenta de la dimensión de eso dijimos vamos a interrumpir Carrusel y nos vamos a quedar en antena pero éramos tres quedándonos en antena entonces yo iba desde aquí informando de lo que iba pasando y yo cada vez que levantaba la mirada al control cada vez había más gente cada vez había más gente y era gente de la redacción de la radio era un viernes por la noche que estaban de cena que estaban en su casa y todo el mundo se vino para acá sin que nadie les llamara porque nosotros no tuvimos tiempo de llamarles y es que sin ese equipo sin esa sin esa sensación que te da el trabajar en la radio perdón el formar parte de un equipo es muy difícil que una programación que un programa como este que el resto de programación salga adelante y por eso yo creo que además y lo ha hecho Iñaki de una manera maravillosa porque además Iñaki decía yo en mi cabeza veía como todo se iba desarrollando aunque yo no no estuviera dando las órdenes aunque yo no estuviera diciendo nada bueno pues esto pasa muchas veces aquí en la radio dime yo tengo la sensación que no sé si es cierta puede ser un poco y poco objetivo por pasión por la radio pero tengo la sensación de que la radio se defiende mucho mejor que la televisión del nuevo universo digital y tengo la sensación de que la televisión se irá disolviendo en este universo mientras que la radio de momento persiste existe y continúa creo que la radio tiene una cosa muy importante que no admite la dispersión si te dispersas cierras y después siempre me quedará que cosas que han sido importantes en mi vida las debo a la radio la música la música mi interés por la música clásica lo debo a la radio cuando era niño mi padre ponía los conciertos de emisoras extranjeras de no sé qué cosas que para mí hubiesen sido inaccesibles incluso el fútbol yo me interesé por el fútbol aunque te hicieras del español y me hice perito por la radio nadie es perfecto exactamente no sé creo que la radio es muy penetrante que esta es su potencia si es que es verdad que yo creo que todos además tenemos vinculados un montón de momentos a veces de intensa pues eso de intensa carga dramática hablabais de de atentados y yo mencionaba el confinamiento porque es verdad que estando todos encerrados en casa la mayor parte de nosotros con gente y con gente con la que compartimos nuestra vida con lo cual es nuestro núcleo pero yo me recuerdo a mí misma eso encerrándome en mi cocina y haciéndome muy pequeñita pero intentando que fueran esas voces de gente que no conozco las que me transmitieran y me dieran un poco de aliento y de oxígeno y este verano lo compartía con José Luis Astre con los Juegos Olímpicos recuerdo yendo en coche por Asturias y agarrándome con mi hijo detrás de 13 años agarrándonos las manos a ver el salto de Ana Peleteiro si lo hacía bien o no o sea hay un montón de momentos y de emociones que como haya un problema de cobertura en la radio te fastidia ese momento entonces es algo que a pesar de todos los cambios y de esta vida digital que llevamos hay cosas totalmente analógicas como que como se te vaya la emisora de la cadena te fastidia y te da rabia si te has perdido una décima de segundo una oyente me dijo una vez después del confinamiento y esto lo he contado muchas veces cada mañana cuando yo ponía la radio a las 6 de la mañana y salía tu voz pensaba que todo seguía bien que no todo estaba perdido que no todo estaba perdido sí Ángeles Caballero muchísimas gracias vaya regalo gracias por todo una pausa y a la vuelta vamos con la actualidad En el abierto Eduardo Madina Cristina Monge y Josep Ramoneda vamos ya con la actualidad la actualidad marcada por la querella del Partido Popular contra el Partido Socialista por presunta corrupción porque el PP lo que quiere es exprimir todo lo que pueda el caso Coldo para ellos es una trama que afecta a todo el Partido Socialista que afecta a la cúpula directiva y por eso ha presentado esta querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional aunque fuentes jurídicas que han visto ese documento esa querella dudan que siquiera pueda ser admitida a trámite Miguel Ángel Campos buenos días Hola de nuevo Ángeles Ayer llamó la atención y además es que tú le preguntaste a la salida de la presentación de la querella a Borja Semper por esa querella no la dieron a los medios de comunicación fue imposible ver exactamente cuáles eran los argumentos en que se sustentaba la SER ha tenido acceso a la querella y hemos podido comprobar o has podido comprobar Campos que se fundamenta solo en testimonios anónimos esos dos testimonios que ha publicado un medio digital The Objective porque el Partido Popular Campos no presenta nada más no hace ni referencia a los informes policiales solo esos recortes de prensa Ni un solo dato más y por ello la querella tiene escasas posibilidades de prosperar según fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional Ángels porque primero en la audiencia sí los jueces cumplen con la consolidada doctrina del Supremo respecto a que no se admiten querellas basadas únicamente en informaciones periodísticas sin más datos que avalen los hechos en segundo lugar estas fuentes no aprecian conexidad entre la supuesta financiación ilegal denunciada por el PP y la causa de hidrocarburos que investiga el juez Pedraz y tercero resulta prácticamente imposible contrastar por el juzgado la declaración anónima a un medio de comunicación si como sucede en casi todos los casos el medio no revela sus fuentes la querella del PP de 12 páginas aunque el portavoz Borja Semper fue remiso en aclararlo se basa única y exclusivamente en las supuestas declaraciones de dos empresarios al digital The Objective declaraciones anónimas y con la voz distorsionada en las que uno de ellos afirma haber llevado 90.000 euros a Ferraz por orden del corruptor Aldama la información no va acompañada de otro dato o indicio más como documentos fotografías vídeos o declaraciones de trabajadores de la sede socialista de Ferraz o de supuestos receptores de la coima que apoyen al relato por lo que para las fuentes consultadas por la SER tomar en serio en este momento la publicación para la apertura de un procedimiento penal resultaría profundamente temerario hubiera autorizado el célebre editor del Post Brent Bradley la publicación del Watergate únicamente con las revelaciones de garganta profunda y habrían tenido el recorrido judicial que acabó con Nixon obviamente no destacan estas fuentes esto recuerda de todas formas el contenido de esta querella Campos recuerda aparte de la querella de manos limpias contra Begoña Gómez recordemos también basada en recortes de prensa pero además es que hay doctrina del Supremo sobre esto si, si esa doctrina del Supremo en la que dice esa consolidada doctrina que las informaciones periodísticas por si solas no bastan para la admisión a trámite de una querella que deben ir acompañadas de algún dato más que bueno sirva para cotejar los hechos que apoye esa información que no sirven solo las informaciones periodísticas Campos gracias a ti buenos días lo cierto es que dentro del Partido Popular se empiezan a escuchar algunas voces que tienen dudas que dudan de esta estrategia de que esta estrategia judicial sea la forma más adecuada para hacer oposición al gobierno con este asunto Mariela Rubio hola de nuevo hola de nuevo sobre todo por esto que está comentando Campos porque la querella solo se sostiene en las publicaciones de un único medio si estas voces internas cuestionan la oportunidad de la querella su solidez y alertan además del riesgo que supone la posibilidad de que la audiencia le dé carpetazo rápidamente un escenario del que nos hablaba Miguel Ángel Campos y que para el PP Ángels implicaría en cierto modo cegar una vía la de la financiación ilegal del PSOE que a Génova le conviene mantener abierta la espera de que el caso pueda escalar así algunos diputados y senadores se preguntaban ayer por qué teniendo el último informe de la UCO sobre el caso Coldo Fresco la reacción del partido ha sido engancharse judicialmente a algo tan poco sólido ayer se le preguntaba a Borja Semper si algo de lo que han denunciado proviene de alguna investigación policial bueno esa parte no sino información periodística que nosotros queremos que sea investigada pero lo que apunta la información es que esto ha sucedido en lugar de explotar un informe policial como el de la UCO que es demoledor lo tapamos nosotros mismos llevando al juzgado algo sin recorrido es lo que dicen estas fuentes dentro del PP que señalan que Génova es lo que dicen ha sido cauta hasta ahora en sus movimientos judiciales pero con esta querella en la audiencia ha demostrado improvisación el paso y es una frase textual de un destacado diputado es como mínimo prematuro y arriesgado Mariela gracias a vosotros claro quiere hacer el partido popular Cristina como que aflore la gúrtel del partido socialista la pregunta por qué no teniendo los informes de la UCO por qué no se basa en eso pasa la querella bueno porque los informes de la UCO demoledores contra Ábalos sobre Ábalos sobre Coldo sobre Víctor de Aldama no hablan de la financiación ilegal del partido mira en las informaciones que iban apareciendo este fin de semana en la prensa de los corrillos de la recepción real muchos periodistas se les daban una frase que ponían en boca de fijo que era por menos sacaron del poder a Mariano Rajoy y yo creo que eso opera en la subjetividad y opera de alguna forma en lo que se está planteando dentro del partido popular desde aquella moción de censura del 2018 da la sensación de que todavía no acaban de digerir muy bien lo que ha pasado y se desarrolla una estrategia política que va desde el primer momento en negar la legitimidad de los gobiernos socialistas el primero porque llegó con una moción de censura los siguientes por compañías por socios de gobierno que no gustaban mucho en el partido popular y en estos momentos efectivamente se ve como están intentando fabricar en torno a este tema algo un discurso que diga que el caso Coldo es la gulte del PSOE cuando no se le parece de ninguna de las maneras por la información que tenemos hasta ahora que yo aquí también quiero ser muy cauta que no sabemos lo que va a poder salir pero efectivamente eso es así lo que yo creo que les pedía el cuerpo el domingo cuando de forma apresurada o por lo menos de forma extraordinaria porque las ejecutivas la dirección nacional perdón la suelen celebrar los lunes y de forma extraordinaria se hace el domingo se adelanta el domingo lo que el cuerpo debía pedir es plantear una moción de censura pero claro es que la moción de censura de momento los números no salen por lo tanto yo creo que buscaron un plan B y se dieron cuenta que el asunto está ya judicializado o sea es que este tema está en los tribunales por lo tanto qué margen de maniobra tenía el Partido Popular para poder dar un puñetazo en la mesa que en el fondo yo creo que es lo que lo que políticamente estaban intentando y allí es cuando creo que optan por esta por esta estrategia que efectivamente no se entiende muy bien porque el Partido Popular tiene estupendos asesores juristas y sabe que puede tener problemas para ser admitida a trámite siquiera la querella lo están explicando todos los muchos vamos no todos pero muchísimos magistrados y expertos de decir es que faltan los elementos objetivos y subjetivos de la demanda es que además hay doctrina del Tribunal Supremo es que es decir de todas las estrategias que podían haber tomado esta desde luego no parece que sea una fundada ahora bien también es verdad que no tiene los números para una moción de censura que el asunto ya está judicializado que otras cosas podía haber hecho el Partido Popular eso es lo que yo creo que en estos momentos está por ver Edu bueno ha sorprendido porque el asunto ya está judicializado y además tiene ya detrás una larga investigación policial fruto de la cual pues hemos visto que la unidad central operativa la Guardia Civil ha publicado un informe brutal la semana pasada de más de 250 folios donde hay material para pensar que el recorrido judicial que le queda a este caso alrededor de la figura del ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y toda esta trama que hemos ido conociendo pues tiene algo más de recorrido yo creo cuando los tribunales están trabajando yo diría que conviene no molestar en el sentido de que hay un carril que es judicial que ya tiene su propio curso y después hay otro carril que es institucional que es el del Congreso de los Diputados el del Senado el del debate político digamos porque es verdad que existen responsabilidades judiciales y existe un marco de responsabilidades políticas da la sensación de que las responsabilidades judiciales son cuestión y competencia de los jueces y las responsabilidades políticas pues son un marco más natural de la política por eso el movimiento yo creo que ha sorprendido a todos no tengo ni idea que va a hacer la Audiencia Provincial la Audiencia de Perdón Nacional también había otras querellas contra un juez como el juez Peinao que pensamos que iban a ser admitidas a trámites y han sido desestimadas esta semana la señora Gómez en un momento anterior en el que se hablaba del caso Peinado aquí no hay caso Peinado ha tenido el apoyo del a mí el juez no es que me enamores especialmente pero ha tenido el apoyo de la Audiencia Provincial el desestimado querellas contra él tiene un carril propio como tiene un carril propio a la investigación de todo este caso que es semana a semana cada vez más grande y cada vez más escandaloso entonces yo hubiera ido más yo pensaba que el PP iba a ir más a una línea más institucional política no sé si de moción de censura hay una larga travesía y largo currículum de mociones de censura que no tienen los números pero tienen la política pero en esa vía institucional o política ¿qué margen tiene el partido? bueno no lo sé a ver hay muchos instrumentos en el Parlamento parece que solo hay una opción y es la de la moción de censura hay preguntas escritas preguntas horales hay interpretaciones hay proposiciones de ley hay plenos comparecencias a petición propia comparecencias a petición de los grupos de la oposición hay iniciativas no legislativas donde puedes encontrar el apoyo de socios del gobierno que te apoyen a ti en esclarecer este caso hay muchas maneras hay cosas fuera de la institución hay mucho campo político que se puede recorrer no solo el de la moción de censura y aunque te fueras a ir a una moción de censura vamos a ver ¿cuántas mociones de censura ha habido en democracia y cuántas han salido? ha salido una de todas las que ha habido todas las anteriores han sido inútiles aunque no tuvieran los números yo no estoy tan de acuerdo hay alguna muy famosa que sin tener los números tuvo mucho viento a favor y generó un cambio de concepto y un cambio de clima vamos no es que esté yo animando a nadie a hacer nada pero desde luego en el parlamento hay muchos instrumentos que se pueden explorar Ramoneda yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo yo creo que el problema del PP es que tiene demasiada prisa no tiene el control adecuado de los tiempos y tendría que operar con un poco de mayor tranquilidad y mayor selección de lo que hace esta operación judicial que parece condenada al fracaso solo va a ser con esto se hace un tiro en la propia pierna no va a ayudarle en nada más bien lo contrario pero ¿por qué ocurre todo eso? pues yo creo que en buena parte ocurre por una razón porque no hay confianza con Feijó porque Feijó no viste el cargo y porque tienen la sensación de que tienen que moverse porque si no no avanzarán y no crecerán y con estos movimientos lo que hacen es dificultar todavía más su consolidación y su proyecto no entiendo la estrategia simplemente me hace pensar que no son capaces en este momento lo que necesitaría el PP que es proponer un recambio en su dirección que es su principal punto flojo en este momento sí respecto a lo que comentaba Edu que efectivamente hay muchos instrumentos parlamentarios obviamente es así faltaría más pero fíjate Edu yo creo que hay dos problemas el primero que acaba de decir Ramoneda en estos momentos hay que recordar Isabel Díaz Ayuso la semana pasada anunció que iba a llamar a declarar a Begoña Gómez a la asamblea de Madrid ojo marcándole el paso a Feijóo en lo que ellos piensan que es un tema de corrupción es decir el ala más a la derecha del Partido Popular de alguna forma está tirando de la dirección en un momento de ausencia de liderazgo y luego lo segundo que para mí es lo más relevante el Partido Popular lleva muchos años instalado en una continua hipérbole ascendente es decir ya han pedido dimisiones ya se ha planteado toda la beligenancia en el Congreso ya se ha dicho bueno todo menos guapo ¿no? que es lo siguiente entonces claro llega un momento que cuando tú emprendes ese camino ascendente de una beligerancia cada vez mayor en una hipérbole continua y quieres subir un punto al grado es que no tienes más porque has llegado hasta arriba entonces claro llega un momento en que ya dices bueno o planteas la moción de censura o qué es lo siguiente que puedes hacer porque lo demás ya lo has dicho todo ya lo has hecho todo por lo tanto es lo que es lo que a mí me lleva a pensar que lo que el domingo les pedía de alguna forma el cuerpo era eso ¿no? decir bueno el siguiente paso que nos queda ya lo único que nos queda ya es eso pero claro efectivamente los números de momento no dan y políticamente sí que podría ser significativa como Eduardo muy bien decía antes porque ha habido muchas pero claro también es evidenciar a priori a priori que ojo que siempre entras entre el reno del Icao pero es evidenciar que sigues estando en minoría en el Congreso y que el gobierno tiene una mayoría parlamentaria salvo sorpresas si es que hay que poner muchas cautelas yo comparto contigo desde hace 30 años que el Partido Popular tiende a los excesos a los eufemismos y a las mayúsculas por encima de sus posibilidades y que convendría al menos un par de párrafos por legislatura en minúscula con un poquito más de autocontención tranquilidad tiendo a pensar que la linealidad que nosotros vemos en el electorado del Partido Popular así desde la óptica de la izquierda o desde una mirada progresista donde todo lo que vota el PP es igual me da a mí por pensar que no es tan igual y que quizá los mensajes que se lanzan en una frecuencia son compatibles con los que Ayuso lanza en otra a mí esa frecuencia es como si me pones una radio húngara nunca llego a captarla pero tengo la sensación de que si hay tanta gente que la vota en Madrid a lo mejor es porque esa frecuencia que para mí es una radio húngara a mucha gente le suena muy bien así que quizá sea compatible la estrategia que hacen unos en Génova con la estrategia que hacen otra en vez de contradictoria pero esto es un apunte de un turista en los escenarios de la derecha que no tengo mucha idea dicho esto una moción de censura normalmente pone a prueba no sólo cuántos votos tienes tú sino cuánta comodidad tienen los que no la votan y me da por pensar que ha habido mociones de censura en la que las alianzas del gobierno han votado más cómodamente con el gobierno y otras veces donde han votado un pelín más incómodas y yo me tengo la sensación de que este es un momento en el que la comodidad de los socios del gobierno no es igual que la que era hace un año o que era hace dos o que era hace tres pero vamos que si no la meten seguramente es porque ellos consideran que no deben meterla y a mí me parece estupendo no creo que una moción de censura resuelva nada ni creo tampoco que sea el camino más corto hacia ningún lado porque la moción de censura constitucionalmente requiere de naturaleza constructiva no parece que el Partido Popular tenga ahora mismo al alcance de su mano un proyecto de naturaleza constructiva que ofrecerá el conjunto de la sociedad tendrá seguramente una enmienda que hacer a todo este caso de presunta corrupción alrededor del caso con lo caso descrito en el informe de la UCO y que está judicializado como antes señalábamos pero de ahí a ser capaz de ofrecer un proyecto de conjunto de país para construir en los próximos años pues el PP da señales de que le queda mucho todavía para llegar ahí y este uso este uso de la justicia por parte del Partido Popular es intolerable porque además alimenta una idea que está muy extendida que es que la justicia digamos se decanta más bien hacia la derecha cosa que es posible que tenga un fundamento pero con este tipo de operaciones y buscando que la justicia pues intervenga en la línea en que a ellos les corresponde no hace más que aumentar esta sensación cuando se presentan cosas como esta en las que se ve un muy corto recorrido yo creo que sería una muy buena noticia que esta vez la justicia se lo devolviera y se lo devolviera con rotundidad porque me parece muy peligroso este juego que el Partido Popular hace siempre con la justicia En el abierto Eduardo Madina Cristina Monge y Josep Ramoneda en Barcelona se está celebrando la segunda sesión ahora mismo del foro World in Progress que es una cita internacional organizada por el grupo Prisa que reúne a destacadas figuras del mundo de la política de la empresa y del periodismo para debatir sobre los principales desafíos globales y en ese foro está nuestro compañero Fernando Bayo Bayo buenos días Buenos días Ángels Bayo segunda jornada hoy dedicada al reto de enfriar el planeta después de la sesión de ayer en la que se habló y mucho del clima de incertidumbre reinante a nivel internacional si un clima un clima candente alimentado por las guerras de Ucrania y Oriente Próximo un contexto que centró buena parte del discurso del presidente del gobierno Pedro Sánchez que se mostró muy crítico con Benjamin Netanyahu a quien acusó de buscar un nuevo orden regional por la vía de la fuerza en qué momento la comunidad internacional normalizó toda esta barbarie cuando aceptamos como algo inevitable la muerte de más de un centenar de periodistas en Gaza Sánchez reclamaba a la comunidad internacional poner fin al envío de armas al gobierno de Netanyahu y a los socios europeos suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones de derechos humanos para el ex primer ministro italiano Matteo Renzi que también estuvo aquí en el foro y con quien pudimos charlar en los pasillos no hay una alternativa una salida a este conflicto en Oriente Próximo que no incluya el reconocimiento del Estado Palestino de la misma opinión se mostraba la ex ministra de Exteriores Española Arantxa González Laya que nos dejaba esta reflexión sobre el temor europeo al retorno de Donald Trump a la Casa Blanca primero la Unión Europea tiene a los movimientos iliberales ya dentro de la Unión Europea por eso tenemos que ser muy humildes cuando hablamos de democracia y también muy firmes cuando hablamos de democracia porque los movimientos iliberales que quieren destruir la democracia desde dentro de la democracia están bien anclados en Europa evidentemente para estos movimientos la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es oxígeno tenemos que tenerlo muy claro ya dijo Víctor Orban el primer ministro húngaro que descorcharía champán si Trump regresa a la Casa Blanca un panorama que la ex embajadora estadounidense en España Julissa Reynoso confía en evitar dice Reynoso que al votante estadounidense le preocupan sí las guerras en Ucrania y Gaza pero no es que la guerra no sea significante para el votante americano sino que no es el tema principal el tema más importante siempre en la cabeza el americano casi siempre es la economía la economía la economía la economía dice Reynoso va a ser la que determine el voto de los electores el próximo 5 de noviembre de elecciones las de Venezuela habló también el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia que ayer exigía aquí en Barcelona presión democrática internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro al mundo entero le conviene una Venezuela democrática por el bien de todos hagamos de Occidente un hemisferio de libertad la imagen de González Urrutia Ángels estrechando la mano del presidente Pedro Sánchez en este foro va a ser una de las que quede en la retina y que busca consolidarse una cita que busca decimos consolidarse como una referencia entre los foros de reflexión internacionales sobre los grandes desafíos globales vaya gracias a ti entre los desafíos también la migración la crisis migratoria que afecta al continente y el Partido Popular está viendo cada vez más atractivo el plan migratorio de la primera ministra de Italia la ultra Giorgia Meloni al Partido Popular Europeo le empieza a gustar las iniciativas de Meloni ya no solo es Feijón España también es Ursula von der Leyen en Europa la presidenta de la comisión ha enviado una carta a los 27 antes del Consejo Europeo que se va a celebrar este jueves y este viernes y propone estudiar el modelo Meloni o sea enviar a los migrantes a un tercer país como Albania Italia de hecho y ha enviado hacia Albania un primer grupo corresponsal en Bruselas Enrique García Pozo buenos días ¿qué tal Ángels? buenos días claro Enrique y esto de facto va a facilitar las deportaciones el objetivo según Meloni es sacar a los migrantes del territorio europeo mientras esperan los trámites de asilo y eso es lo que se plantea copiar von der Leyen sí bueno llevamos meses allanando de alguna forma el camino instalando el marco un tono mucho más duro en el debate migratorio con países como Países Bajos Austria y Polonia amenazando con no aplicar el pacto migratorio con países como Dinamarca socialdemócrata pidiendo un cambio normativo para agilizar las deportaciones con el mismo argumento casi que gobiernos como el de Budapest ya en Mayo Ángels 15 países enviaron a la presidenta de la comisión una carta proponiendo enviar a los migrantes a terceros países hasta que se resuelva su solicitud de asilo entonces hablaban de utilizar una solución innovadora que no sería otra que exportar como decías el modelo que está empezando a aplicar ya Italia el llamado modelo Albania enviar a terceros países a los migrantes en situación irregular externalizarlos dicen algunos trasladarlos a la fuerza y a países con dudosa reputación en el cumplimiento de los derechos humanos dicen otros es un modelo que no es nuevo ya se mostró en contra la comisión en 2018 de hecho la comisaria saliente de interior Johansson decía la semana pasada que este tema no estaba encima de la mesa bueno pues con una comisión a punto de arrancar mandato en diciembre y con un consejo europeo no solamente Ángels más escorado a la derecha sino que defiende en muchos casos banderas y discursos sobre la migración que hasta hace muy poquito era patrimonio exclusivo de los partidos o los gobiernos más ultras bueno pues parece que Ursula von der Leyen toma nota y propone ahora explorar vías de avance para desarrollar centros de retorno fuera de la Unión Europea es lo que leemos en una carta que enviaba anoche a las capitales europeas y en la que fijaba la postura de la presidenta en materia migratoria que será uno de los asuntos a tratar en la cumbre de este jueves y de este viernes y en esa carta añadía además que debemos ser capaces de extraer lecciones prácticas con la puesta en marcha del protocolo entre Italia y Albania o sea que lo que antes era un tabú ahora se empieza a asumir cada vez más además la presidenta propone dos claves más acelerar la entrada en vigor del pacto de inmigración y asilo es algo que está pidiendo España y Alemania y un cambio normativo una propuesta que saldrá de la comisión para acelerar las deportaciones que están pidiendo cada vez más países Enrique gracias a vosotros y antes de las elecciones dijo Ursula von der Leyen que abría la puerta a pactar a dialogar a negociar con Georgia Meloni y no solo eso Ramoneda ahora le copia le parecen bien las iniciativas en materia migratoria como llevarse a Albania a los migrantes que llegan a Italia mientras están resolviendo su solicitud de asilo lo que abre la puerta como decíamos directamente a las deportaciones si conozco un poco bien la situación de Albania porque en fin el actual presidente pues cuando era joven y un artista que paseaba por Europa pues tenía una cierta relación conmigo y se ha convertido en un auténtico déspota que es capaz de hacer cualquier cosa y por tanto que si se lo pagan bien acogerá quien sea necesario no a mí me parece tremendo esta tendencia de los gobernantes europeos de hacer subir y bajar el problema de la inmigración según le conviene en relación con otras cuestiones y la inmigración no es la prioridad de los ciudadanos mírenselo como se lo miren hay muchas prioridades más importantes como la vivienda y las rentas ¿no? y lo que pasa es que sí que hay un juego sistemático de jugar con ella para tapar otras cosas ¿no? Edu yo creo que hay una inmensa derrota en asumir como propias las posiciones de una heredera directa del fascismo de Mussolini en el siglo XX que es esta señora que gobierna en Italia y a quien no hay que copiarle en nada excepto para hacer justo lo contrario de lo que esté haciendo ellas en todas y cada una de las políticas públicas que aplique el gobierno italiano y es desolador escuchar a la recién reelegida ex ministra de defensa de Angela Merkel en otro tiempo cuando aquello parecía que tenía otra entidad presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen decir que esta manera de tratar deshumanizadamente a seres humanos es la vía que tiene que seguir la Unión Europea porque es contradictoria con sus principios fundadores y sus valores éticos tantas veces enarbolado en tantas batallas a lo largo de estos 50 o 60 años ya casi 70 de recorrido del proceso de integración europea así que todos esos gobernantes que ven un espejo en el que mirarse en las políticas de esta señora Giorgia Meloni son desde mi punto de vista la demostración palpable de una brutal derrota político-intelectual que estamos teniendo en el proyecto europeo con el tema de la inmigración es una enmienda a la totalidad de los principios europeos y sobre todo nos pone encima de la mesa una evidencia y es que la ultraderecha ya no necesita ganar elecciones para imponer sus postulados se las ganan otros efectivamente esa parte de la derecha no ultra directamente asume los postulados de la ultraderecha en cuestiones tan sensibles tan fundamentales y que van tanto al corazón de lo que es Europa como la política de migración y efectivamente lo decía muy bien Edu esto lo hace quien fue ministra de defensa en aquellos momentos en que la señora Merkel os tengo que recordar que abrió las puertas de Alemania para recoger a los refugiados sirios efectivamente por lo tanto que está pasando en Europa con el tema de la migración es verdad Josep yo coincido contigo en que se utiliza de forma torticera para manipular que se juega con las emociones en este tema pero también es verdad que se echa en falta una política europea coherente y a la altura del desafío que se pone la migración sin duda no hay una propuesta política en estos momentos ni por parte de la derecha no ultra ni por parte de la izquierda yo muchas veces me pregunto cuál es la propuesta de una política europea de migración por supuesto de asilo pero todo lo que lleva a la migración a la altura de los valores europeos y desde una óptica progresista y me cuesta verla en los partidos políticos absolutamente y esta ausencia es lo que un factor más que arrastra cada vez más sectores de la derecha hacia las posiciones de la extrema derecha en un proceso que a mí me parece claro y que muchas veces le he dado el nombre de autoritarismo postdemocrático que es el camino que se está viendo en los principales países europeos lo que acaba de hacer Macron en Francia es otro ejemplo más entregarse manos de la extrema derecha lo vemos en Italia lo vemos en todas partes es la gran amenaza que Europa tiene en este momento una evolución descarada hacia el encuentro entre la derecha y la extrema derecha como vemos aquí entre el PP y Vox y esto pues es una amenaza muy seria la democracia sobre la prioridad de la vivienda ahora mismo está en marcha el Consejo de Ministros hace unos 20 minutos que habrá empezado aproximadamente y ayer Pedro Sánchez en ese foro que organiza Prisa en Barcelona anunció que hoy iban a aprobar una nueva regulación para el alquiler de temporada y la extensión del bono joven para el alquiler y esto es algo que parece que no gusta no está muy de acuerdo el socio de gobierno Ana Fernández Vila hola que tal Ángel buenos días porque Yolanda Díaz se ha desmarcado del PSOE y ha dicho que ya no se va a solucionar esta situación dando más dinero a los jóvenes el bono de alquiler lo que dice Yolanda Díaz que hay que hacer es intervenir ya el mercado de la vivienda si tras las movilizaciones del domingo estamos viendo cómo sumar ha elevado la presión y las críticas al PSOE para que vaya más allá ayer el presidente Sánchez aprovechó su primera intervención tras esas marchas para anunciar un nuevo reglamento de pisos turísticos y de temporada y otros 200 millones de euros para el bono de alquiler yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en los bonos de alquiler el PSOE está tratando de retomar la iniciativa para no quedarse atrás para dar respuesta al malestar que vimos el domingo en las calles le reprochan a Sumar que en su día se aceptaron el bono de alquiler en el acuerdo de investidura y le recuerdan que ellos también son gobierno pero los de Yolanda Díaz han hecho de la vivienda su caballo de batalla y no dan tregua se acabaron los tiempos de los parches no vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en formas de ayudas hay que intervenir el mercado de la vivienda decía ayer la vicepresidenta que el bono de alquiler es una medida fallida y hoy dan un paso más como decía se han llevado está en marcha ese consejo de ministros al que han llevado por escrito sus quejas avisan de que la medida puede empeorar el problema porque enriquece a los rentistas y no les impide seguir subiendo los precios y el mismo aviso hacen otros socios parlamentarios Esquerra, Bildu y Podemos también cargaron ayer contra esta medida y hoy todos dan un paso más Sumar incluido van a forzar la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso Ana, gracias a vosotros Pues vamos a ir terminando el abierto Sergio Castro Buenos días Muy buenos días ¿Hoy tú solo? Sí Cuando hay días importantes no me gusta compartir protagonismo ¿No te gusta que nadie te haga? Y he de decir que para cumplir 100 años os veo a todos y a todas muy bien de aspecto Bien, ¿no? Muy bien de aspecto Mejorando lo presente Bueno, la radio va a ser muchas cosas a partir de ahora es una programación especial Nosotros vamos a centrarnos de 10 a 11 en la cultura y como dentro de 100 años se seguirá hablando de él y de sus películas con bronca con adhesiones con todo tipo de circunstancias le hemos preguntado a Pedro Almodóvar si quería venirse a pasar un trozo de mañana con nosotros para hablarnos de eso de la radio de su relación con la cultura y también de su última película La habitación de al lado que se estrena el próximo viernes Y ha dicho que sí que se viene y ha dicho que está encantado de hablar además de esas tres cosas sin ningún problema Vale Y vamos a completar esta obra con Antonio Monegal que es escritor, editor Premio Nacional de Sello para ver cómo la cultura nos ha conformado en los últimos 100 años y con la joven cantante aunque sobradamente preparada Eve para que nos cuente cómo cree ella que la radio la seguirá contando sus trabajos musicales y además va a cerrar cantando para nosotros Esto hasta las 11 Esto hasta las 11 y a partir de las 11 otros profesionales con otras cosas Es que hoy es de esos días que tienes que estar pegado en la radio todo el rato porque va de sorpresa en sorpresa Ya, pero nosotros que trabajamos aquí a lo mejor deberíamos saberlo Pero y no te lo han contado a ti Eso es que no eres nadie Lo te has enterado Eduardo Madina Cristina Monge Josep Ramoneda Hasta la semana que viene Oye, y felicidades Igualmente por la parte que os toca Hasta luego ¿Tú lo sabes o no? Yo lo sé todo Eso quisieras tú Hola, soy Guy Hedgeco Soy corresponsal de la BBC del Reino Unido en España Y solo quería felicitar a la cadena SER por este cumpleaños tan importante y también por hacer programas tan estimulantes Un abrazo Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita